Salir toi y aquí tu chale, caminando, caminando y aquí tu chale Con el abbot voy, ay que tu chale ¡Gracias! 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 ¿Dónde va a ser vidas? A ti canto canciones A mi madre de los hombres A mi madre del tambor A mi madre de las mujeres A ti canto canciones He intentado el camino Y quiero desistir Trabalando mi vida Y vuelvo a los reyes Que viva la reina De los mexicanos Como los monseños Que venimos a cantar A mi madre de los hombres A ti canto canciones A mi madre de los hombres A ti canto canciones A ti canto canciones Y quiero desistir Trabalando mi vida Y vuelvo a los reyes Que viva la reina De los mexicanos Como los monseños Que venimos a cantar Como los monseños A mi madre de los hombres 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 PRODUCERLE PEDRO ¡Ay, qué bella! Sí, hay los tiranos, muchachos. Sí, hay los tiranos, muchachos, 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 muchachos. Sí, hay los tiranos, muchachos.